Muy buenos días y bienvenidos al lanzamiento de la Binance Internacional de Esculturas 2010 y el anto del Bicentenario en el Salón Obregado de Casa de Gobierno de la Provincia de Hinchaco. Se encuentran presentes en esta mañana el señor Gobernador de la Provincia de Hinchaco, Condador Jorge Milton Capitanich, acompañado por el Presidente de la Fundación Hyundai, el escultor Fabriciano. Y acá estamos con Fabriciano Gómez. ¿Cómo estás Fabricio? Bien, muy contento, muy emocionado. Te imaginas que esto es lo que esperamos dos años y hacer un lanzamiento de este tipo, ¿cómo no sentirnos orgullosos? Me hace ir, volar un poco y cuando uno ve Fórmula 1, creo que nosotros estamos trabajando, no con esos fondos, pero sí con esa pasión. Imagino que estamos muy cerquita ya de la Venal, ¿no? Últimos preparativos ya, el último lanzamiento que hacemos. Sí, por supuesto, ahora viene el trabajo en el espacio, ¿no? Es parte brava. Y sí, ir preparando, ir ya recibiendo el material, los mármol que se están cortando, los Urunday, la mora para los alumnos del premio desafío. Bueno, todo, todo bien, gracias a Dios y porque hay conciencia, Marcelo. Yo creo que hay conciencia no solamente en el comité organizador, sino en todos los ciudadanos que colaboran permanentemente. Bueno, gobernador, estamos en el lanzamiento de la Bienal Internacional de Esculturas. Exactamente. Esto que se ha convertido en el ícono de la cultura chaqueña puede resumirse claramente en cifras. 22 años de esfuerzo de un grupo de soñadores que hoy se ha convertido en una enorme realidad, que es Fundación Urunday con un grupo de personas muy comprometidas con el desarrollo de la cultura de nuestra provincia. 500 esculturas esparcidas territorialmente en toda la ciudad de Resistencia. La capital de las esculturas con cerca de 150.000 personas que concurren en la semana en donde este acontecimiento se celebra. Pero a su vez, lo que significa en términos de impacto de selección de escultores, se han seleccionado 192 escultores de 52 países diferentes, lo cual habla del interés y de la magnitud de este evento. Por eso, hoy, un Instituto Provincial de la Cultura que tiene autonomía y autarquía financiera con prácticamente 50 millones de pesos de inversión, con 6 centros culturales en proceso de ejecución o inicio próximo, con el Cine Teatro Español revitalizándose en términos de organización de eventos culturales, con el Museo de Bellas Artes y Casa de la Cultura, que se inaugurará seguramente en el transcurso de este año, con el Domo del Centenario total y absolutamente refaccionado, con una inversión de casi 7 millones de pesos que lo inauguraremos en el contexto de la celebración de la Vinal de las Esculturas. Y a su vez, la posibilidad de celebrar el Congreso de Lenguas entre el 17 y el 19 de julio. También la Ópera Guaraní, que es muy importante como un evento cultural y a su vez, eventos complementarios, artísticos, que implica una atmósfera cultural extraordinaria para el mes de julio de este año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!